el funcionamiento es el mismo aquí vamos acá aquí tenemos un recipiente de un litro el agua ya no sale sin helar sale nada sale nada quieres probarlo qué tal buenos días hola he visto me estás explicando de la máquina purificadora de agua de bidones pero en tus otros vídeos comentas de que hay otra máquina para agua helada cómo es que funciona esa máquina alcanzan bidones también o por qué no porque solamente es para botellas chiquitas ya justo lo tenemos acá ahorita te lo muestro te lo muestro son bromas de gente norteña esta es la máquina pero la de agua pequeña es para agua helada acá veo que tiene botones agua normal agua fría igual que la otra pero ya no dice lavado ya perfecto ya aquí justo entro a detalle de la máquina es para ver esta máquina es para recipientes pequeños hasta 7.5 litros aproximadamente el funcionamiento es el mismo aquí vamos acá aquí tenemos un recipiente de un litro primero te voy a explicar cómo funciona en el caso te hayas olvidado de lo que te mostré con otra máquina igual colocamos nuestro recipiente y de la misma manera funciona a través de monedas ahora esta máquina también está configurada para 20 céntimos un litro significa que si yo coloco 20 centavos todo este recipiente se me va a llenar entonces aquí vamos a colocar 10 céntimos está bien el precio sale más barato que comprar una botella de agua claro esto por ejemplo esta máquina está hecha pues por ejemplo para ubicarlas en sitios estratégicos donde pasan quizás deportistas vienen en vez de comprarse un sol sol 50 en una botella pone su monedita en su en su tomatodo y lo llena pero de paso ya recibió ya no ya no hacen ya no generan más basura o plástico ya tienen que tener su tomatodo no claro por eso que aquí también tenemos cuidemos el medio ambiente en el utiliza tu botella bueno se estaba mostrando vamos a colocar este esta monedita que sentimos y como verás acá aparece 10 céntimos y aquí dice 0.2 un litro 20 céntimos un litro igual las tinecas como me explicabas tenía los mismos botones que la máquina anterior salvo el detalle de agua fría que es el agua helada vamos a presionarlo y va a salir por acá o sea el agua ya no sale sin helar sale helada sale helada quiere probarlo a ver a ver que rico que rico ya escucha que chévere así si ya da gusto que 20 centavos un litro vengo todos los días bueno ahora para seguirte mostrando la máquina obviamente sus botones funcionan siempre cuando tenga el saldo para seguirte mostrando vamos a colocar este y te acuerdas que también la otra máquina tenía esterilación esta de la misma manera vamos a colocar y se empieza a esterilizar todo el compartimento son seis segundos luego también funciona con agua normal con el que esté resfriado con esa agua normal y el agua va a salir a temperatura ambiente el segundo voto era pausa que es el que es el que también tenía en la otra máquina esterilación oye y qué pasa si la vecina vamos a ver si no sé cómo a veces la gente no sabe yo por ejemplo no sabía que con 20 se llenaba ahorita con 50 veo que me sigue quedando crédito si se rebasa la botella el agua donde se va claro si se rebasa la botella entra por unas cañerías de desagüe que ahorita te voy a mostrar cuando abramos la máquina como te estaba explicando vamos a abrir la máquina espalera de agua para mostrarte por dentro cómo funciona porque esto sí es algo distinto al anterior este es el compartimento que donde llena donde colocamos nuestro envase este es justo tu pregunta que me comentaba a dónde se va el agua los residuos esto va a la cañería y se conecta al desagüe esta máquina pero tiene tres filtros pulidores que es su primer proceso de digamos de purificación de agua como verás atrás hay un tanque ese es el tanque de donde se almacena el agua es cuando la máquina empieza a purificar pasa de estos filtros pasa acá el segundo proceso de filtración que es este este filtro de minerales y el filtro de carbón activado que también lo tiene la otra máquina que aquí como te explicaba también antes era el tema de que aquí empiezan a eliminar ya los microorganismos bacterias y esas cosas luego pasa al sistema de hormosis inversa el sistema de hormosis inversa por ejemplo cuando entra agua salada la quieres convertir en dulce para eso te sirve el sistema de hormosis inversa y recuerdas que en la otra máquina tenía la luz ultravioleta incrustado en el tanque donde se almacena el agua ya está aquí en esta máquina la luz ultravioleta está afuera en un tubo ah ya claro si recuerdo que estaba en el otro tanque pero aquí está yo supongo que por ahí pasa el agua y se limpia exacto pasa el agua y si te das cuenta ya llega esta es la manguera que va al tanque donde se almacena el agua helada aquí como te das cuenta está la temperatura 10 grados entonces agua helada este más o menos lo puedes configurar entre 5, 8, 7 grados que ya es el agua helada veo que esta máquina no tiene como los tanques grandes que tenía que me dijiste que era para residuos grandes como barro o papel este también tiene o no? no lo que tiene como te explicaba el primer proceso de filtro de filtrado de agua sería el filtro pulidor aquí entonces digamos de que esta máquina necesita más cambio digamos en el tiempo comparado con la otra máquina ya que también tenga en cuenta que esta máquina solamente llena envases pequeños la otra si llena litros de litros porque llega la gente con bidones entonces no va a purificar la misma cantidad que la otra máquina entonces sus filtros por así decirlo incluso son más pequeños y son algo distintos de la misma forma también el monedero simple no da vuelta exacto es un receptor de monedas aquí entra en la cajita y aquí donde se almacenan las monedas acá esta máquina está ahora cuenta con un medidor de luz y un medidor de agua que lo encontramos en la parte de abajo y esto viene a ser la computadora de esta máquina expendedora ahí me meto al sistema, configuro y cambio de precios como me contaste con la otra exacto esto es para la parte de abajo también del video perfecto perfecto